Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre el umbral de rentabilidad. El umbral de rentabilidad o también llamado punto muerto se define como el número de unidades que una empresa debe vender para poder recuperar todos sus costes, tanto los costes fijos como los variables. Es decir, si la empresa produce esa cantidad, su beneficio será cero, ya que sus ingresos totales serán igual a sus costes totales. Por lo tanto, conocer este número de ventas es muy importante para las empresas porque les permite saber que si venden menos unidades de las del umbral de rentabilidad obtendrán pérdidas y si venden más unidades obtendrán beneficios. Además, le permite conocer al empresario si su negocio es viable, ya que si el número de ventas que necesita para cubrir sus costes es muy grande, tal vez el negocio no sea rentable para él. Una vez explicado que es el umbral de rentabilidad, debemos saber cómo calcularlo a través de una fórmula, la cual para obtener el número de unidades necesarias se partirá de la idea de que los ingresos totales son iguales a los costes totales. Ahora bien, sabemos por capítulos anteriores que los ingresos de una empresa son iguales a la cantidad de unidades vendidas multiplicado por el precio de venta de esas unidades, y que el coste total de una empresa es igual a la suma de los costes variables y de los costes fijos. Por lo tanto, realizaremos estas pequeñas sustituciones y vemos que ya suma la Q, que es la cantidad que debemos vender para llegar al punto muerto. Pero todavía nos falta una sustitución más, ya que sabemos que los costes variables se consiguen de multiplicar el coste variable medio de cada unidad producida por el total de las unidades producidas. Por lo tanto, al sustituirlo, ya vemos que la fórmula va cogiendo forma. Ahora, si despejamos la Q, tendremos el número de unidades que tenemos que vender para llegar al umbral de rentabilidad, siendo la fórmula tal que así. La cantidad de unidades que necesitamos es igual a los costes fijos entre el resultado de restar el precio de venta a los costes variables medios por unidad producida. No te preocupes si no sabes despejar, ya que con que te aprendas esta última fórmula, ya te valdría para sacar el umbral de rentabilidad. Ahora seguro que con un ejercicio todo lo verás más claro. Imagínate una empresa que quiere conocer su umbral de rentabilidad y para ello te facilita los siguientes datos. Te dice que los costes fijos de su empresa son de 100.000€ y que tiene unos costes variables por unidad producida de 20€. Además, vende el producto que produce por 40€. Para sacar este ejercicio, como conocemos la fórmula del umbral de rentabilidad, solo tenemos que sustituir los datos en la fórmula para sacar las unidades que necesita para no perder dinero. Para ello, sustituimos los costes fijos por 100.000€ y abajo sustituimos el precio de venta por 40€ y los costes variables medios por 20€. Una vez hecho esto, la primera operación que realizaremos será la de restar el precio a los costes variables, lo que nos quedaría en el denominador un total de 20€. En segundo lugar y último, dividimos los costes fijos entre este resultado de 20€ y nos da ya la producción que necesitamos para que la empresa no pierda dinero. En este caso, necesita vender como mínimo 5.000 unidades. Por lo tanto, el umbral de rentabilidad de esta empresa es de 5.000 unidades. Es decir, si vende 5.001 unidades, estaría empezando a obtener beneficios. Por el contrario, si vende 4.999 unidades, seguiría la empresa perdiendo dinero. Como puedes observar, no he realizado la representación gráfica del umbral de rentabilidad. Por lo tanto, si quieres profundizar y ver cómo sería esta representación, te dejo el vídeo por aquí en las etiquetas donde lo dibujo. Con todo esto me despido por hoy. Espero a ver si te ayuda y ya si por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.